Gracias por acompañarnos en otra conversación sobre temas de salud pública, un tema que afecta a gran cantidad de personas en Puerto Rico y a través de todo el planeta, es el tema de las personas con trastorno de uso de sustancias, algunas controladas, otras legítimas, pero que también pueden provocar problemas, lo que antiguamente denominábamos como adicciones, ¿verdad? Y también vamos a hablar sobre las personas sin hogar, no necesariamente hay una relación estrecha entre ambas poblaciones, pero no es menos cierto que el experto que me acompaña aquí justo al lado es un ducho en el tema, pertenece también a la Universidad Carlos Alviso especializada en el tema de la psicología y de toda la problemática social y también es una de las pilares en Iniciativa Comunitaria, una organización sin fines de lucro que en Puerto Rico ha sido pionera en un abordaje muy particular sobre estas dos poblaciones, se trata del doctor Juan Alberto Nazario, ¿cómo se encuentra doctor? Saludos, muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación de estar con usted. Claro que sí, y quisiera comenzar, ¿verdad? Introducir al público a la nueva nomenclatura, antes se utilizaban términos que hoy se consideran peyorativos, que degradan la dignidad del ser humano, se decía adictos, pecatos, era una palabra que se usaba mucho en Puerto Rico, ¿cuál es la terminología y por qué ha cambiado? ¿verdad? ¿Qué ha cambiado también el abordaje con estas dos poblaciones? Pues definitivamente, me encanta la pregunta con que empezamos porque permite que las personas que nos están viendo, ¿verdad? Empiecen a cambiar sus esquemas cognitivos con relación a lo que son los trastornos por uso de sustancia. Como muy bien tú mencionaste algunas palabras que típicamente se utilizaban en un momento dado, en la medida que la ciencia va evolucionando, nos damos cuenta, a ver, en las investigaciones nos va arrojando cómo se sigue estigmatizando o se ha estigmatizado por mucho tiempo las personas con trastornos por uso de sustancia. Así que en los términos típicamente de personas con dependencia de sustancia o que tenían una recaída en términos de sustancia, se han ido modificando por el entendimiento de que la persona no es culpable del trastorno por el uso de sustancia, que la persona no tiene, lo que se conocía por ahí como voluntad, que es que tiene falta de voluntad, evidentemente eso no es de esa manera. Hay múltiples razones por las cuales una persona puede llegar al consumo de sustancia y por eso la nomenclatura es tan importante de empezar a movernos, a cambiarla a una nomenclatura que sea salubrista y que responda, ¿verdad?, a lo que nosotros queremos en términos de salud pública para que sea tratado con dignidad, con respeto, esa persona que ha desarrollado una enfermedad tan terrible, ¿verdad?, y crónica como lo es, nuestros trastornos por uso de sustancia. Así que hemos ido viendo, perdón, algunos términos que han ido evolucionando gracias a Dios y que lo que hacen es desistematizar, ¿verdad?, las personas que viven o que han tenido la experiencia del consumo de sustancia. Claro, y un poco en la medida en que hemos ido desfragmentando o desmontando todo ese discurso de la guerra contra las drogas que comenzó, ¿verdad?, en los 70, que ha estigmatizado también a la persona, ¿verdad?, que pues se vuelve dependiente y esa dependencia le afecta su relación con otras personas y su comportamiento en la sociedad, porque vamos, digamos, la dependencia no es el uso de muchos de estos psicotrópicos, ¿verdad?, viene con la humanidad desde los tiempos inmemorables, ¿verdad? Todo el tiempo, exacto. La realidad es que el consumo de sustancias ha estado en la humanidad desde que somos, ¿verdad?, desde que existimos, desde diferentes perspectivas, ¿verdad?, desde las perspectivas dentro de sus culturas en términos religiosos, algunas otras para poder estimular, ¿verdad?, y lograr transcender un elemento más espiritual, etcétera. Lo que pasa es que muchas de las sustancias que típicamente nosotros vemos hoy en día, ¿verdad?, no solamente los psicotrópicos, sino todos en términos de lo que implica sustancia, pues también ha habido personas, tal vez que podemos llamarlo de esa perspectiva, ¿verdad?, que lo han empezado a utilizar y a fomentar el utilizarlo fuera de contextos culturales, ¿verdad?, donde se pierde el control y entonces de repente tenemos, ¿verdad?, parte de las consecuencias que tenemos aquí y obviamente, y me imagino que ahorita hablaremos un poco con relación a eso, pues sabemos que todo lo que implica el consumir una sustancia va a generar unos cambios a nivel de nuestro cerebro, que es lo que hace, ¿verdad?, se va a activar lo que conocemos como el sistema de recompensa y automáticamente, ¿verdad?, pues nos acercamos un poco más y nos ponemos más vulnerables a la posibilidad de desarrollar una enfermedad que se conoce como trastorno por uso de sustancia, porque la persona que empieza a utilizar algún tipo de droga, ¿verdad?, no desarrolla inmediatamente el trastorno por uso de sustancia. Hay múltiples factores que se tienen que dar en ese individuo para poder llevarlo a que desarrolle la enfermedad, ¿verdad?, de trastorno por uso de sustancia. Y es bueno aclarar, ¿verdad?, que vamos a estrictamente hacer un análisis desde el punto de vista saludrista, porque sabemos que también, ¿verdad?, hay toda una economía alrededor de fomentar el uso y abuso de todas estas sustancias, pero me gustaría también aclarar, doctor, que estamos hablando de también sustancias lícitas como la nicotina, la cafeína y el alcohol. Definitivamente, y no solamente esas tres que acabas de mencionar, también estamos viendo, sobre todo en Puerto Rico, hemos ido viendo en los últimos años un uso desmedido también de medicamentos que se utilizan con no finalidades médicas. Así que de repente estamos viendo cómo las personas están utilizando mal, de una forma errónea y equivocada, medicamentos para, ¿verdad?, los famosos painkillers o cualquier otro medicamento como, por ejemplo, la benzodiazepina, que también estamos teniendo un oleaje interesante con relación a eso. Así que definitivamente estamos viendo desde lo que conocemos como drogas ilícitas hasta lo que conocemos también como las drogas legales, ¿verdad?, o que son permitidas culturalmente, como muy bien usted mencionó, el alcohol, la nicotina, hasta la cafeína. La gente se sorprende porque dice, pero la cafeína, doctor, si la cafeína está clasificada, ¿verdad? De hecho, hay personas que desarrollan trastorno por consumo de cafeína, ¿verdad? Y lo vamos a ver en términos, y se ven en términos extremos, de la cantidad de café que necesita su cuerpo y cómo su cuerpo responde ante la ausencia del café. Así que de repente... Y ese dolor de cabeza matutino, si no te has tomado el café. Por ahí pudiera haber algo con relación a eso. Y evidentemente, ¿verdad?, es importante ahorita tú mencionarte la guerra contra la droga. Bueno, pues lamentablemente hemos invertido muchísimo dinero desde una visión criminalista, lo cual lo unimos también con el elemento de estigma que hablábamos ahorita, ¿verdad?, de verlo de un aspecto criminalista, porque evidentemente si el trasiego de droga, bueno, hay que contrarrestarlo, pero el consumidor de sustancias, no podemos penalizarlo necesariamente, ¿verdad?, por el consumo de sustancias, porque es algo que ya perdió el control y desarrolla una enfermedad. Así que dentro de ese aspecto particular, pues esa mirada salud brita a descentralizarnos o alejarnos de lo que es la mano, ¿verdad?, esa mano dura con el uso de sustancias, etcétera. Y el movimiento es hacia una visión salud brita, de ofrecer tratamiento y de ayudar a esta persona a reincorporarse a la vida de una manera efectiva y saludable. Y de qué manera ese cambio puede deberse también al reconocimiento que la propia industria, pues, de fármacos con las sustancias derivadas de opioides o opioides ha provocado también cierta dependencia, ¿verdad?, de algunos de esos medicamentos y personas que tienen trastornos de dependencia de esos otros medicamentos. Bueno, la realidad es que si miramos históricamente y tan reciente como en los pasados meses la cuestión legal contra las farmacéuticas, nos damos cuenta, por ejemplo, cómo, y a nivel histórico, cuando salen los primeros painkillers, ¿verdad?, aproximadamente como entre 80 y 90, las farmacéuticas escondieron información que salió en las investigaciones con relación a los famosos painkillers. Y cuando estoy hablando de painkillers, estamos hablando de medicamentos para manejar dolor crónico, ¿verdad?, que típicamente pudiéramos conocer como psicontín o psicodora, ¿verdad?, percocer, este tipo de medicamentos que en algún momento dado, por ejemplo, si usted ha sido operado por algo, le ha recetado y lo tiene que utilizar bajo esa estricta medida de seguro, ¿verdad?, que el médico lo receta. Así que de repente hay un elemento aquí interesante de cómo las farmacéuticas empezaron a decir a los médicos, ¿verdad?, esto es la panacea, esto es lo que hemos encontrado que no tiene ningún tipo de efecto, escondiendo esta información, y 20 años después, o sea, ahora tenemos un problema en Estados Unidos y en Puerto Rico increíble de muertes, por ejemplo, por sobredosis a opiáceos, sin tanto sintéticos como, ¿verdad?, semisintéticos, que viene como consecuencia de un mal uso de medicamentos anagésicos, ¿verdad?, o derivados de opiáceos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Así que de repente, fíjate, cómo las farmacéuticas tienen una responsabilidad increíble también en lo que hemos visto en el aumento de las personas en términos de consumo de sustancias y la asociación que hay con esto en términos de las muertes con relación a muertes por sobredosis, por el uso de opioides u opiáceos como tal, ¿verdad? Claro, tenemos que tomar en consideración que cuando hablamos de esto estamos hablando de medicamentos como los que había mencionado, pero también estamos hablando de fentanilo y carfentanilo, ¿verdad?, que son medicamentos que, fentanilo se utiliza mucho para pacientes con cáncer y el carfentanilo definitivamente no se utiliza para humanos necesariamente o no se usa, porque se utiliza más para efectos de animales, así que te podrás imaginar lo fuerte que es ese energético y de repente vemos cómo nuestros hermanos y hermanas que tienen, ¿verdad?, un trastorno por uso de sustancias opioides están en mayor riesgo, sobre todo aquellos que utilizan opioides como heroína, que, ¿verdad?, que tienen que comprarlo en algún punto de droga, están en mayor riesgo en términos de una posible muerte por sobredosis por la mezcla de las sustancias específicamente con opioides como los que había mencionado. Claro, haciendo la salvedad que la mayor parte de los problemas a veces es también cuando estos medicamentos van al mercado negro, ¿verdad?, y se consumen de manera ilícita fuera de lo recomendado y de lo que se prescribe normalmente, pero eso es para que el público vea, ¿verdad?, que estamos hablando desde que una persona con alguna condición que necesite estos medicamentos puede estar o puede desarrollar ese trastorno hasta el cuadro típico que conocemos de la persona que quizás lo pierde todo y se encuentra sin hogar quizás deambulando por las calles, o sea, que el espectro es bien amplio. Totalmente amplio dentro de lo que es los trastornos por uso de sustancias y de hecho me gusta mucho que hagas esa salvedad porque lo que nos está diciendo en primer lugar es que el elemento de esto nos puede pasar a todos o todos conocemos algún familiar o alguna persona cercana que ha tenido en algún momento dado algún problema con consumo de sustancia, ¿verdad? lo que conocemos como desde una visión salubrista un uso problemático de sustancia, ¿verdad? en ese aspecto particular así que de repente claro, hay unos factores que llevan a una persona a desarrollar la enfermedad que no necesariamente esos factores están en todas las personas pero por darte un ejemplo en términos estadísticos lo que la literatura científica nos establece por ejemplo las personas que hoy en día el 80% de las personas que hoy en día están utilizando heroína se ha encontrado que empezaron con el uso de medicamentos de forma mal utilizada sobre todo analgésicos o sea, opiáceos como Percocet como Cicontí hidro... todos estos otros medicamentos así que de repente mira la relación que hay ¿verdad? en no utilizar un medicamento de la manera que es con la posibilidad de desarrollo ¿verdad? de evolucionar esto y convertirse en esta enfermedad particular y algo importante también cuando estamos hablando sobre todo de opiáceos específicamente la realidad es que estamos hablando inclusive hasta del botiquín de nuestra casa porque es lo que hemos encontrado muchas personas que tienen estos medicamentos y aquí hay un elemento cultural también que es importante que tuvamos en consideración yo te digo me duele tal cosa y tú dices fíjate yo tengo este medicamento que me lo recetaron que es buenísimo todo patrón así que hay un síndrome aquí interesante de creernos doctor y pasarnos los medicamentos que es un error increíble es un error graso ¿verdad? porque no está bajo la supervisión adecuada así que de repente tenemos que tener mucho cuidado porque a nivel clínico también hemos estado observando por ejemplo adolescentes con los famosos cócteles de las abuelas lo que le conocen como el cóctel de la abuela ¿verdad? y básicamente no es otra cosa que este adolescente que va al botiquín de su casa y coge medicamentos y mezcla esos medicamentos con alcohol para obtener un efecto placentero ¿verdad? y vienen como algo porque no es placentero tiene unas consecuencias nefastas a la vida posiblemente de esa persona entonces lo ponen en una situación de más riesgo evidentemente ¿verdad? así que de repente estamos viendo que este espectro y todo lo que tiene que ver con las adicciones a sustancia específicamente la realidad es que lo podemos ver ¿verdad? desde la persona sin hogar aunque no hay una relación o sea tenemos que tener cuidado con correlacionarlo con uso de sustancia y ahorita podemos hablar un poco sobre eso hasta inclusive en las casas de nosotros ¿verdad? y como culturalmente se fomenta el consumo inclusive hasta de alcohol ¿verdad? todos lo celebramos aquí lamentablemente con alcohol pero ok ¿cuántas veces yo no he escuchado a nivel clínico el padre que me dice bueno doctor lo que pasa es que para que se dé la borrachera con unos amigos por allá mejor que mi hijo se dé las primeras cervezas conmigo bueno pues es un error porque sabemos que a nivel clínico ¿verdad? y a nivel de madurez neurobiológico mientras más temprano se consume algún tipo de droga incluyendo el alcohol mayor riesgo hay primero que va a haber atrofia a nivel de desarrollo del cerebro y segundo mayor riesgo y mayor vulnerabilidad hay de que ese adolescente en el futuro desarrolle un problema de trastorno por uso de sustancia esa era una de mis preguntas sobre cuál podría ser el orden de los eventos en términos de acceso a una sustancia primero que después te vayan llevando a otra no hemos hablado de la marihuana el cannabis y hay mucha literatura ¿verdad? alguna contradictoria de si se comienza con marihuana pues eventualmente no satisface al individuo y tiene que ir a otra sustancia ¿se ha encontrado en la literatura que esto es cierto? la realidad es que hay mucha incongruencia con los famosos el famoso puente ¿verdad? y eso que estás mencionando es lo que se conoce en el alcohol científico como el puente empecé con marihuana y eso me llevó al consumo de otras sustancias hay mucha incongruencia con relación a eso mi experiencia clínica es que no necesariamente es así yo he tenido pacientes que en su historial veo que si tuvieron uso de marihuana lo utilizaron en un momento dado no utilizaron ninguna otra sustancia lo dejaron y han seguido su vida muy bien como tal y he tenido personas que no empezaron con marihuana empezaron con tabaco ¿ok? con nicotina y del tabaco junto con el alcohol por múltiples circunstancias ¿verdad? y eso es lo importante que la gente pueda entender las variables que están detrás de que una persona entre en el consumo de sustancias es multifactorial así que de repente se tienen que dar esas variables en el individuo para que pueda tal vez evolucionar y haya mayor vulnerabilidad en el consumo de otras sustancias ejemplo de eso por ejemplo por lo tanto un ejemplo si yo tengo también un problema de salud mental ¿verdad? como depresión trastorno psicótico ansiedad etcétera pues me pone en mayor vulnerabilidad entonces también si ya empecé a utilizar algún tipo de droga a desarrollar una enfermedad por trastorno por uso de sustancias e inclusive hasta pasar a otras sustancias como otra yo creo que el público debe entender ¿verdad? porque conocemos todos conocemos algún familiar algún amigo que tiene algún tipo de trastorno de abuso de sustancias la gran pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo se sale? hay algunas personas que exitosamente han podido superar esos episodios hay otros que no ¿cuál es la clave doctor y en qué consiste el tratamiento hoy día para poder ayudar a esa persona a salir de ese trastorno? pues mira la realidad es que lo primero que quiero empezar ¿verdad? para que la gente para restaurar la esperanza de la gente es que lo más importante es que la gente pueda entender que una persona que tiene un trastorno por uso de sustancia puede recuperarse puede remitir esa conducta esa enfermedad cuando hablo de remitir es ponerle en revisión esa enfermedad y vivir de una manera integrada eficaz eficiente y saludable así que eso es importante que la gente lo pueda entender porque por ahí hay un mito de que tú estás en esto y esto nunca vas a salir ¿verdad? la realidad es que hay muchas hay miles y miles de historias de éxito en Puerto Rico de personas que han desarrollado un trastorno por uso de sustancia y han podido sobrellevar la condición y han podido salir dentro de todo esto ¿qué elementos se deben de dar para poder garantizar o poder movernos hacia más el éxito dentro de esto? bueno en primer lugar el acceso a tratamiento ¿verdad? y que sea un acceso a tratamiento que sea rápido que sea eficaz y que sea un tratamiento basado en evidencia científica y esto para mí es muy importante porque la realidad es que la gente piensa ¿verdad? y quiero ser voy a decir esto con mucho respeto ¿verdad? porque yo también profeso una 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 practico una religión la religión es importante pero la religión no es el tratamiento para una persona con un trastorno por uso de sustancia la religión es un elemento complementario posiblemente para esa persona si lo necesita dentro de todo esto así que eso significa que yo tengo que mirar o tenemos que buscar un tratamiento que sea en primer lugar basado en evidencia científica que esté dentro de un equipo multidisciplinario o sea aquí los trastornos por sustancia no lo puede atender un solo profesional no puede ser el psicólogo solo no puede ser el consejero en adicción solo o un trabajador social por más especializado que seamos en el área de trastornos por uso de sustancia yo como clínico tengo que trabajar con todo un equipo porque es lo que me va a permitir a mí trabajar con todas las necesidades que tiene ese paciente ¿verdad? dentro de un modelo que sea basado en la evidencia científica hay diversas modalidades de tratamiento que el paciente pudiera mirar y que va a depender de la necesidad que pueda tener ¿verdad? está lo que se conoce como pretratamiento que no es tratamiento que es lo que nosotros llamamos lo que se conoce como retirada asistida antes se conocía como detox una detoxificación ahora se conoce como una retirada asistida es importante que la gente entienda que eso no implica tratamiento cuando yo cuando el paciente recomendamos que entre a un centro de retirada asistida lo que nos va a permitir es que y eso va a depender y la decisión está basada en el uso crónico de la sustancia y la cantidad crónica ¿verdad? que está utilizando la frecuencia etcétera cuando yo recomendamos un paciente para ese nivel lo que se espera es que el paciente pueda su cuerpo liberarse del químico o sea de la sustancia pero de una manera saludable eficiente y supervisada por otros medicamentos que va a contrarrestar lo que se conoce como los síndromes síndromes de retirada ¿verdad? que los síndromes de retirada pueden ser muy severos para la persona y dependiendo de la condición puede ser hasta mortal ¿verdad? por ejemplo con el alcohol una retirada de alcohol puede ser muy perjudicial hasta inclusive llegar a la muerte así que es importante que la gente pueda entender que ese proceso es pre-tratamiento cuando yo salgo del detox que estuve 10 días por darle un ejemplo no significa que ya estoy recuperado de eso no lo que significa es que tu cuerpo se limpió ¿verdad? sacó la sustancia que estaba ahí nociva y estás en un proceso ahora donde ya no tienes la sustancia y debes a ver tiene que haber una conexión con un próximo nivel de cuidado que entonces sí se conoce como el tratamiento formal claro que quizás las recaídas son porque las personas luego de ese primer pre-tratamiento no son adherentes a lo que deba seguir que me imagino que será por largo tiempo también tampoco podrá ser un término corto claro la recurrencia fíjate que acabo de decir recurrencia en lugar de recaída para alejarnos de la palabra porque recaída implica que yo tuve la responsabilidad de recaer la recurrencia básicamente se puede dar uno por ese elemento que muy bien describiste si yo no sigo la continuidad del tratamiento o sea si yo no entro al tratamiento después del pre-tratamiento evidentemente hay mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de tener una recurrencia como tal pero hay múltiples otras razones que se pueden dar la recurrencia porque hemos visto y la literatura científica nos establece por ejemplo personas que están en un tratamiento formal y que están siendo adherentes al tratamiento que pudieran tener una recurrencia porque la recurrencia se da por múltiples factores también lo que sí es importante es que la gente entienda y no me quiero distanciar de la parte del tratamiento pero lo que sí es importante que la gente entienda que si yo como persona con trastorno por uso de la sustancia tuve una recurrencia hoy no significa que el tratamiento fracasó ni significa que yo fracasé en ese intento por dejar de utilizar la sustancia ¿verdad? para eso el equipo clínico va a trabajar con él o con ella para explorar cuáles fueron las razones que se dieron qué pasó que no nos dimos cuenta y no se activó ¿verdad? el paciente no activó las destrezas que había aprendido a nivel clínico si el medicamento si estaba en un tratamiento asistido por medicación como metadona o buprenorfina qué pasó entonces con relación a eso así que nos permite explorar qué ocurrió para poder nosotros prepararnos para eventos similares a esos que el paciente no tenga otras recurrencias así que regresando entonces a la parte de tratamiento ¿verdad? cuando miramos la otra parte en términos de tratamiento pues tenemos diferentes niveles también tenemos el tratamiento ambulatorio donde el paciente va específicamente ¿verdad? y como les dije dentro de un equipo multidisciplinario debe ser y basado en la evidencia científica y dentro de ese equipo de tratamiento el paciente pudiera encontrar un menú de alternativas ejemplo pacientes con trastornos por uso de opioides opiáceos heroína o algún medicamento opiáceo como tal pudieran tener la opción de entrar a un tratamiento asistido por medicación que se conoce como cuprorfina ¿verdad? que es una laminilla en la mayoría de los casos pero también puede ser en pastillas de hecho puede ser hasta de intramuscular también donde el paciente se pone esa laminilla todos los días y eso le va a ayudar a reducir la ansiedad por consumir sustancias le ayuda a eliminar los síntomas de retirada y el paciente se estabiliza con una rapidez increíble y tiene un nivel de eficaz interesante pues la pregunta entonces es cuán accesible es ese tratamiento en términos del costo y de la cobertura de los seguros médicos pues la realidad es que por ejemplo la reforma cubre el tratamiento de opioides ¿verdad? así que en ese aspecto particular los planes médicos sí están cubriendo el tratamiento de opioides en términos de accesibilidad pues la realidad es que organizaciones de base comunitaria por ejemplo comunizativa comunitaria que tenemos una clínica que se llama Pitirre nosotros damos el tratamiento de opioides los 330 en su gran mayoría se están moviendo también porque obviamente el departamento de salud federal está pidiendo que también se incorpore la parte de adicción así que te diría que la gran mayoría de los 330 hoy en este momento ya están ofreciendo el tratamiento de buperorfina también ¿verdad? además son clínicas de salud que están en las comunidades en el corazón de las comunidades exacto y son clínicas integradas que es lo interesante así que de repente no solamente es que te estás atendiendo allí por la adicción a sustancias sino que también te estás atendiendo por las condiciones de salud en general ¿verdad? que igual pasa en Pitirre tenemos médicos también para atender las condiciones de salud porque hay una relación interesante de trastornos por uso de sustancias y también algunas condiciones de salud física que pudiéramos encontrar así que de repente también pudieras encontrar el tratamiento de buperorfina a través de AMSCA ¿verdad? en las mismas clínicas de Metadona ellos integraron hace tal vez unos años atrás en Metadona integraron lo que conocemos la parte de buperorfina y algunos médicos privados en sus oficinas privadas pudieran también estar dando buperorfina porque lo interesante de buperorfina a diferencia de Metadona que quien único lo maneja es el gobierno buperorfina le permite al médico poder dar la receta desde su oficina claro siempre para mí es importante como psicólogo clínico recomendar que no solamente te atiendas con el médico porque el medicamento por sí solo no es milagroso ese medicamento tiene que estar acompañado de todo un equipo que estemos trabajando del aspecto emocional psicológico la consejería en trastornos por uso en la parte de adicción a droga y así sucesivamente incluyendo hasta el educador en salud dentro de todo momento así que de repente tienes esa parte ambulatoria pero también sabemos que hay dependiendo las necesidades del paciente comunidades terapéuticas donde el paciente entonces se moviliza se queda viviendo equis tiempo como tal en este lugar y donde ahí debe estar recibiendo debe estar recibiendo ¿verdad? y esto es importante porque es parte de los derechos que tiene este ser humano debe estar recibiendo el tratamiento adecuado dentro de esa comunidad terapéutica que bien o sea que hay una amplia gama de alternativas para superar esas dificultades la hay quisiéramos que existieran mucho más porque te tengo que decir que posiblemente hay una disparidad entre lo que es el acceso a servicios de salud regular versus el acceso a servicios de una persona que tiene un trastorno por uso de sustancia yo creo que si volvemos otra vez atrás aunque hemos avanzado todavía el estigma está muy fuerte con relación a las personas lamentablemente con las personas que han padecido que padecen algún tipo de trastorno por uso de sustancia y eso se refleja inclusive ¿verdad? hasta en cómo está establecido y el acceso en términos de servicios y ni hablemos en términos de género ¿verdad? para un hombre con trastorno por uso de sustancia es mucho más fácil acceder al tratamiento para una mujer te tengo que decir lamentablemente que es bien complicado el acceso a tratamiento por múltiples razones que tiene que ver con el aspecto de diversidad ¿verdad? por género claro y porque quizás tenga que cuidar de sus hijos no tenga con quién dejar a sus hijos etcétera pregunto durante este tiempo de la pandemia ¿se ha afectado los servicios que recibe esa población? pues mira la realidad es que inicialmente cuando ocurrió esto de la pandemia que de repente todo el mundo cerró pues cerró todo el mundo porque nos dio el estrés que estaba así que de repente les tomó tal vez unos días a las organizaciones de bases comunitarias y posiblemente a los centros 330 de restablecerse y rápido volver otra vez a salir a la calle a ofrecer el servicio así que en cierta medida ¿verdad? a lo mejor hubo una pequeña interrupción pero la realidad es que los servicios se restablecieron muy rápido para las personas con trastorno por uso de sustancia te puedo hablar desde mi experiencia en iniciativa comunitaria la realidad es que la clínica de nosotros básicamente a los dos días abrió nuevamente los servicios con toda una modificación evidentemente en los protocolos pero también tengo que ser justo ¿verdad? y establecer que por ejemplo ACES hizo unas modificaciones con relación al tratamiento de buproverfina así que bajó los requisitos y eso permitió que el paciente se le pudiera seguir dando el medicamento ¿verdad? adecuado y que se viera lo menos interrumpido posible su tratamiento desde esa perspectiva ahora desde la perspectiva emocional y cómo emocionalmente la pandemia nos ha afectado a todos y todas pues sí ahí es otro cantar en ese aspecto porque claramente las personas con trastornos por uso de sustancia esto los pudo haber puesto un poco más vulnerables ¿verdad? a una recurrencia o de repente la ansiedad activarse tan fuerte que dejar el tratamiento entonces así que ha sido un esfuerzo interesante de poder tratar de mantener a los pacientes en su tratamiento que gracias a Dios pero por lo menos desde nuestra experiencia lo hemos logrado el tema es bien amplio doctor y nosotros pues no pretendemos ver a ser exhaustivos en la discusión pero me parece bien importante haber sentado esas bases y haber dado esa también esa esperanza de todos esos tratamientos que usted señala que quizás no existían hacía 10, 15, 20 años atrás y vamos y decirle también a los que nos estén viendo que hay personas que logran la fama que logran digamos un gran éxito aún con esos trastornos ¿verdad? de uso de sustancias recientemente tenemos el fallecimiento de Maradona ese gran ídolo mundial del fútbol y bueno además de que él luchó ¿verdad? toda su vida contra distintas dependencias o trastornos pero no es menos cierto ¿verdad? que logró una gran admiración del público así que ¿verdad? que es interesante ver cómo las personas aún con estos problemas pueden desarrollar hasta cierta ¿verdad? hasta cierta capacidad una vida bastante plena y la realidad es que eso es lo que vas a ver o sea yo tengo pacientes en trastornos por uso de sustancia en todo el espectro gente muy exitosa que lamentablemente han desarrollado el trastorno y están luchando ¿verdad? y en tratamiento para poder recuperarse y continuar con sus vidas igual que tengo personas que tuvieron un trastorno por uso de sustancia en un momento dado muy fuerte y que sus vidas lamentablemente verá se afectó porque es importante que la gente reconozca que si hay una enfermedad que afecta todas las esferas de vida que representamos que representa un ser humano son los trastornos por uso de sustancia porque te afecta todo 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 lo que tú eres como ser humano te va a afectar y de repente tenemos esta persona muy exitosa con su negocio con su familia etcétera así que es importante ver que la gente lo pueda ver desde esa perspectiva porque el trastorno por uso de sustancia es una enfermedad crónica igual que la diabetes igual que la hipertensión igual que el asma de hecho el mismo RAID de recurrencia que tiene un paciente con asma con hipertensión se ha encontrado el RAID muy similar en la recurrencia con el trastorno por uso de sustancia eso significa que el tratamiento es continuo y es a lo largo de la vida eso significa que al ser una condición crónica yo tengo que mantenerme en tratamiento y tengo que mantenerme observando todo el tiempo ¿verdad? porque una vez ya yo desarrollé el trastorno por uso de sustancia aunque yo me haya recuperado y lleve 3, 4, 5 años en un proceso ¿verdad? de abstinencia total la realidad es que ya yo lo desarrollé en un momento dado y hay mayor vulnerabilidad que en algún momento se active nuevamente por eso es tan importante y siempre y ahí está cuando tú mencionaste ahorita los elementos de éxito tal vez para que una persona pueda tener es verdad pueda recuperarse de esto lo que yo he observado y lo que he visto en los pacientes que llevan mucho tiempo en abstinencia total de consumo de sustancia es que siempre ha sido su prioridad monitorearse constantemente eso significa que nunca han perdido el contacto por ejemplo a lo mejor ya no es con todo el equipo multidisciplinario pero a lo mejor con ese psicólogo o ese consejero se ha mantenido y por lo menos una vez al mes va y toca puerta y maneja todas las cosas y le puede ayudar para que se pueda mantener en ese proceso de estabilización que es lo que al fin y al cabo nosotros queremos dentro de todo esto pues pasamos al otro tema que es la otra población muy vulnerable las personas sin hogar que también hemos visto por lo menos en Puerto Rico a raíz de la gran crisis económica agravada por los huracanes y todos los desastres que hemos vivido y ahora también por la pandemia pues cualquiera puede resultar en una persona que lo pierde todo que queda sin hogar y que tiene que deambular quedarse quizás hasta en su auto familias enteras sabemos que también han estado en esa situación ¿cuál es la situación de las personas sin hogar en Puerto Rico hoy día en medio de esta pandemia doctor? pero hoy en día entre yo creo que y vamos a contextualizarlo en Puerto Rico se estima básicamente que para el 2019 había 2.535 personas sin hogar ¿verdad? se estima 2.535 mi experiencia ¿verdad? yo pienso que es más pero es el estimado de acuerdo al conteo de personas sin hogar que se hace cada dos años y se hizo en el 2019 lo que hemos visto en ese conteo es que de repente con 2017 para acá que tuvimos Irma que tuvimos María eso hizo que básicamente un 10% de las personas que deambulan y que se vieron en ese conteo lo hicieron como consecuencia o están deambulando como consecuencia de lo que fue el huracán Irma y María en Puerto Rico ahora si bien es claro eso también es importante poder entender que la realidad es que estos huracanes los terremotos y ahora con la pandemia y las consecuencias que trae la pandemia a nivel global ¿verdad? para todos en términos económicos la posibilidad de pérdida de trabajo etcétera la realidad es que lo que hemos estado observando en la calle es que la población ha ido aumentando y hemos visto tres elementos interesantes hoy en día número uno familias como tú me mencionaste ¿verdad? y cuando definimos operacionalmente familias es que yo deambulo con un acompañante que puede ser mi pareja que puede ser mi hijo que puede ser otra persona que decidimos ¿verdad? en la calle encontrarnos etcétera también vimos un alza en menores así que obviamente porque lo perdieron todo están durmiendo en el carro o se considera una persona sin hogar o están durmiendo en un shelter eso es una persona sin hogar definitivamente también ¿verdad? porque no tiene una vivienda segura como tal y hemos visto esta parte de verdad me parece también muy interesante un aumento en la población de personas sin hogar de 50 años o más así que de repente estamos viendo ver a 65 años ya una población de adulto mayor que nos hace un cuestionamiento interesante ¿están envejeciendo en la calle? o la adultez mayor de repente es un factor que los está llevando ¿verdad? a tener ese primer episodio deambular por el elemento sociopolítico socioeconómico del país y cómo están las cosas ¿verdad? la falta de conexión de apoyo la cuestión económica etcétera dentro de todo esto así que un poco por ahí del panorama y claro es bien importante también ver que aunque ahorita mencionamos que la gente para mí es importante que la gente no correlacione una persona sin hogar con trastorno por uso de sustancia no todas las personas que están en la calle son consumidores de sustancia ahora sí yo te tengo que decir que básicamente un 38% de las personas que están en la calle tienen un trastorno por uso de sustancia así que es un por ciento alto ¿verdad? en términos de las razones por las cuales la persona entró a deambular el consumo de sustancia es una de las razones más altas luego vienen los problemas familiares problemas financieros y así sucesivamente en términos de las razones por las cuales una persona deambula esos números te hacen preguntar ¿por qué entonces con el gobierno o otras instituciones no proveen mayores albergues para ese tipo de personas que se queda sin hogar esas familias esas personas de la tercera edad como por ejemplo en otras ciudades de Estados Unidos donde hay viviendas temporeras para dormir de noche donde se pueden ir a sear en Puerto Rico bien limitado ¿verdad? aquí al área de San Turce y varios proyectos a través de la isla pero siguen siendo muy pocos sí, siguen siendo muy pocos los tenemos ¿verdad? los hay pero siguen siendo pocos bueno, yo tengo que contestar esto ¿verdad? desde la sinceridad y de la honestidad a nivel profesional es por el elemento de que las personas en situación de calle o las personas sin hogar en la jerarquía de las prioridades están en lo más bajo ¿verdad? y lamentablemente no el gobierno no lo ve como un elemento de prioridad cuando de repente para mí lo que nos está diciendo es como nuestro sistema social ha fallado y ha vulnerabilizado a esa persona al punto que básicamente lo ha tirado a la calle ¿verdad? y con las consecuencias que tiene el estar pernoctando en la calle ¿verdad? en términos amplios desde la vulnerabilidad de desarrollar otras condiciones de salud mental condiciones de salud que se van a agravar ¿verdad? lo que implica el acceso por ejemplo a servicios de salud es más fuerte y más complicado para esa persona sin hogar o sea si yo te contara las experiencias de acompañamiento que nosotros hemos tenido que hacer por ejemplo a una sala de emergencia porque si el paciente si la persona sin hogar va solo créeme que posiblemente va a hacer lo imposible por no atenderlo lamentablemente para que él se canse y se vaya así que de repente tenemos que estar luchando por los derechos constantes ¿verdad? de las personas sin hogar para que sean tratados con dignidad como se merecen ¿verdad? porque ninguno de nosotros está exento ¿verdad? de que pudiéramos tener un primer episodio de Amorada en la calle si nuestro elemento de vida cambiara drásticamente y la mayoría y la mayoría de esas personas quizás no tengan acceso a sus documentos o los hayan perdido se les hace difícil incluso comprobar a veces su propia identidad o sea que es mucho más difícil el acceder a los servicios que provee el Estado porque tendría que proveer documentación entonces en ese sentido eso que mencionas es la paradoja de todo esto ¿verdad? cuando nosotros creamos PITIR lo creamos de fácil acceso tú no tienes nada de identificación no importa tú llegas donde nosotros tú no tienes plan médico no importa el servicio te lo vamos a dar ¿verdad? en la marcha te ayudamos en ese proceso y te enseñamos en ese proceso ¿verdad? porque también es importante ese elemento de que tenemos que aprender a movernos de lo asistencial también a lo que es apoderamiento ¿verdad? la parte asistencialista es importante pero también el ayudarlo a apoderarse también es muy importante para que pueda reaprender las destrezas sociales que necesita para incorporarse en términos de la vida así que has mencionado un elemento aquí importantísimo porque de repente si queremos ayudarlo por ejemplo a conectarse con una ayuda económica del gobierno le piden 5.000 papeles que me parece absurdo porque entonces no los tiene así que de repente tenemos que ir uno por uno y el proceso se puede tardar meses en lo que logramos el documento que ellos quieren para que la persona sin hogar pueda tener el derecho a lo que se merece en términos de una asistencia económica o una asistencia alimentar de alimentos etc. dentro de todo esto claro yo creo que el trabajo de ustedes antes de ese comentario ¿cuánta es la población si tienen el censo de los que ustedes han atendido a lo largo de toda la existencia de iniciativa comunitaria? claro nosotros llevamos 29 años miles miles exacto nosotros llevamos 29 años imagínate desde el 90 aproximadamente o más llevamos atendiendo yo te podría mencionar tal vez un número más del último año aproximado sobre verdad tal vez 100.000 personas no estoy hablando de 100.000 personas solamente de personas sin hogar sino en términos de todos los servicios que iniciativa comunitaria tienen porque nosotros somos un sistema que tenemos múltiples servicios para diferentes poblaciones vulnerabilizadas no solamente para las personas sin hogar sino también para personas que viven con VIH o son afectados por VIH personas con trastornos por uso de sustancia jóvenes en riesgo de uso de sustancia comunidades de alta incidencia de violencia así que de repente tienen un programa ahora incursionamos gracias a Dios con adultos mayores que aunque lo hemos trabajado de manera transversal pero por fin tenemos un programa dirigido para adultos mayores así que de repente darte ese número puede ser complicado pero sí te puedo decir que es mucha mucha gente que gracias a Dios hemos podido impactar y hemos podido ayudar con muchas historias de éxito otras no tan historias de éxito porque estamos hablando de unos problemas sociales y de salud muy severos que evidentemente en algunos momentos se puede complicar la cosa pero la realidad es que hemos tenido muchas pero muchas historias de éxito que nos hacen sentir muy orgullosos del trabajo que hacemos pero también de los mismos participantes que tomaron el apoderamiento y han podido superarse y estar hoy en día tan bien como posiblemente estamos tú y yo bueno y testigo de este éxito y del agradecimiento general que tiene el puertorriqueño del trabajo que ha hecho de iniciativa comunitaria es haber llevado a su fundador el doctor José Vargas Vidor a el Senado de Puerto Rico como el primer candidato independiente en lograrlo o sea que ustedes hicieron a través de ese trabajo ¿verdad? y de la respuesta del público un hito en la política puertorriqueña y pues me parece ¿verdad? coyuntural e importante poderlo mencionar para todo el público latinoamericano que nos esté escuchando y bueno ese trabajo de ustedes es el trabajo que a veces no puede hacer el gobierno por distintas razones ¿verdad? porque es un trabajo que hay que hacerlo enrollándose las mangas y allá en la comunidad no se puede hacer desde un escritorio así que me gustaría aprovechar estos últimos minutos doctor para que nos diga cualquier persona que quisiera apoyar los esfuerzos de iniciativa o cualquier persona que necesite los servicios de ustedes ¿cómo lo puede hacer? ya sea para superar estos trastornos o para contribuir con el trabajo que ustedes hacen pues mira en términos de si la persona quiere ayudarnos a que nosotros podamos continuar ¿verdad? la misión que tenemos de atender las poblaciones vulnerabilizadas pues hay varias maneras ahora mismo estamos en una campaña ya lo pusiste en spot así que lo voy a tener que traer estamos en una campaña que se llama alimenta 20 mil almas en esta navidad que lo que estamos haciendo obviamente por lo del COVID es una campaña de donativos donde las personas desde la comunidad de su casa a través de ATH móvil pueden entrar a su ATH móvil buscar el botón que dice donaciones y ahí buscar iniciativa comunitaria y cualquier aportación 50 centavos un dólar o lo que pueda es excelente y eso va a poder ofrecer la continuidad de los servicios ¿verdad? que va desde la parte asistencialista de darle un plato de comida caliente en estas navidades a las personas abrigarlos en términos de frisa pero también de seguir ofreciendo los servicios de salud física y salud mental para la población ¿verdad? también lo puede hacer si no tiene ATH móvil ir a la página de iniciativa comunitaria por internet que es iniciativa comunitaria arroba punto org y entonces allí en donativo también lo hace a través de Paypal personas que nos están viendo que tienen que o están pasando por la experiencia de tener algún uso problemático de sustancia o tienen algún familiar que quieran conectarse ¿verdad? a tratamiento bueno pues le voy a dar el número 787-338 8383 repito 787-338 8383 ese es el programa PITIRRE de iniciativa comunitaria es un programa precioso muy empático muy centrado en la evidencia científica con un equipo increíble y allí le van a poder hacer la evaluación si no tiene plan médico no se preocupe lo importante es que llegue que allá lo vamos a poder evaluar y vamos a determinar junto con el paciente y el familiar cuál es el nivel de tratamiento adecuado para empezarlo a moverlo en ese proceso de recuperación claro eso es iniciativa comunitaria tenemos otro servicio también va a depender de la necesidad pero con ese número de teléfono se puede conectar igual yo lo apunté porque siempre sabemos que nos podemos encontrar con alguien a quien le podemos ayudar a asistir proveyéndoles esa conexión con ustedes estamos muy orgullosos del trabajo que hacen acá en Puerto Rico de lo que hace iniciativa comunitaria y del trabajo que hacen profesionales como usted doctor Nazario así que muchísimas gracias y si no le dio tiempo a la persona a anotar pues siempre puede volver a escuchar esta conversación porque estamos en Facebook y ahí permanece y también pueden escuchar la conversación de nuevo en forma de podcast que doctor la puede compartir también con sus con sus pacientes y sus amistades eso lo subimos a la plataforma SoundCloud así que los invitamos a que nos sigan en todas las plataformas bajo arroba revista MSP y que por favor siga los consejos del doctor Nazario y ya saben hay muchas ayudas disponibles y siempre hay una mano amiga que nos puede ayudar en cualquier problema muchísimas gracias doctor muchísimas felicidades también en esta época que esté bien que esté saludable al igual que el resto de nuestro público y bueno ustedes un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.